Bienvenidos mis queridos Lovesnos, aquí Wargo comentando, o Michael, un gameplay de Digimon World Exorder. Y como ven, aquí tengo a estos dos porque son los del DLC, los dos, los que hablan como el juego, miren. Solamente vamos a hacer un entrenamiento para que hablen los chiquillos estos. A ver si le doy. Ven, hablan como en el anime, pero en el anime de Estados Unidos, claro está. Así que está bien, vamos a hacer hoy, ya casi se acaba Digimon, ya casi se acaba, no, en serio. Solamente vamos a hacer lo que sería el coliseo, que no, he venido pero no he venido mucho. A ver, ¿tú qué dices? Me cago en todo, ven, no sé. ¿Cómo hablo con él? Hola, ¿pasas todo el tiempo luchando? Si es así, puedo ayudarte de una forma poco convencional. Ven a verme cuando tengas algo. ¿Monedas de la suerte del coliseo? Me digo cambiar materiales por monedas de la suerte, me refiero a piedras y... ¿Qué quieres comprar? ¿Cuántas monedas de la suerte quieres usar? ¿Cuántas más uses de mejor calidad será la piedra? Piedra evolutiva, ¿no? Digidiamant... ¡Ah! ¡Ah! Este tipo te da materiales. Bueno. Te da la bienvenida a mi... Para comprar objetos. Ah, está bien. La Valkyrie. Ah no, mi Nervamon. Me alegro de verte. Estuve echando un vistazo. Pero este parece el sitio más divertido, así que aquí estoy. Me debo como miembro de la familia de los 12 olímpicos. Eso no sé qué son. Es darte algo en función del rendimiento de tus compañeros. Dianamon se ocupa del turno de noche, así que si quieres verme, recuerda venir de día. Me gustaría ver el ánimo alto y bajo. Voy a ver cómo van tus compañeros. Ya veo. Es tu puntuación de hoy. No sé. Esto es todo por hoy. Vuelve mañana. Esto es todo. Para seguir buscando la victoria, 50 victorias. Estoy seguro de que puedes lograrlo. Esto es tan emocionante. Nunca creí que veríamos un combate en la ciudad. Actualmente llevas 46 victorias. Para seguir buscando la victoria. Está bien, supongo. Me va a dar algo como lo que sería... Para que vean este tipo de acá abajo. Este, Penixmon, te da cosas cuando completas las cartitas. Que yo ya las tengo completas. Miren, todas las cartitas. Todas, 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 todas. Las... Este, 540. Están completas. Es este. Cabo Moni. Y como ven ya tengo... Casi todas completadas. Todas las que tienen estrella están completadas. Pero vamos a hacerla en un video. Todas. No porque hay algunas que tienen requisitos. ¿Saben? Así que esas que tienen requisitos. Me acordaré. Luego. Es que no sé si lo haré. Ay, ni siquiera me acordé de ponerle un buen ataque a estos. Tienen los ataques básicos. De que... Apenas los entrené. Bueno, apenas evolucionaron. Más bien dicho. No los entrené. Este tenía... La Aurora. Y... Se podría poner la mejora. Pero no. No es nada más la Aurora. Y tú... Este. Está bien. Primero ya está. Como digo. Vamos a hacer los otros. Pero... Unos. Tienes que ser novato. Otros tienes que ser de tipo juego. Otros metánico. Otros y así. Así que... Vamos haciéndolos. Los que nos dejen. Y... Como soy un poquito impulsivo en lo que sería terminar todo... Bien. De seguro también les voy a subir los otros. En este video. Voy a... No, no. En este video no. No, no, no. No, no. Porque tendría que... Hacer que estos... Pasaran a mejor vida. O resucitaran. Como quieran decirles. Sí que no. Será un video luego... De lo que me ha faltado del coliseo. Pero... Ahorita no. Por eso también hice esos... Cuando ellos eran novatos. Me dirán... ¿Por qué no lo grabaste? Porque soy tonto. Se me olvidó grabarlo. Siendo sincero. Se me olvidó. Pero ahorita... No necesito ni darle mejora ni nada. Miren. Como este. Potencial limitado. Me siento genial. Pero... Requisitos. Campeón. E inferior. Necesita ser un campeón. O inferior. Campeón. O inferior. Así que no cumplimos esos requisitos. Cuando sea campeón o inferior. O sea, cuando resuciten estos. Lo haré de una rápido. O tal vez los entrenen. No sé. Pero como estos tienen... El máximo de estadísticas. Supongo que puedo hacerlo... Literalmente desde que sea un bebé. Pero ya saben. Todo lo del coliseo. De hecho es... Un poquito de cosas del anime. Ahí está pasando el del agua. Pensé que ya había pasado todas las veces. Es que pasa siete veces. Bueno. En sí el de... Como hay tres purificadoras. Pasan... Oh. Pasan ocho veces. Pasan... Hay tres purificadoras. Pasan tres, seis, nueve... Ah, no. Pasan nueve veces. Los hijos de toda su mamá. ¿Felices? Así que... Si me ven un poquito callado es por eso. Definitivo. Campeón. Definitivo. Bueno. Tipo mano a mano. Tampoco tengo. Pero ya lo hice. Tipo... Mano a mano. Pues este. También creo que con... Estos dos. Con sus evoluciones de todos. Yo... He pasado todo. Bueno. Ni siquiera con los dos. Les estoy mintiendo. Solamente con... Las evoluciones... De... Gabumón. Con las evoluciones de Gabumón. Me he pasado todo. Hasta ahorita, claro. No sé. Si haya otros. También debería de estar leyendo un poquito lo que dicen los títulos. Pero ya ven que... Los títulos son un poquito de... Lo que van a hacer los títulos. Los títulos son un poquito. Miren. Aventura de campeones... Oh no. Estoy ya. Ajá. Llama más. Llama fuego. Tipo fuego. Tengo al... Al que no es Metal Garurumon. Creo que eran... Meramon. Bueno, seguimos. Ya pasó creo que el agua. Aunque de seguro cuando pasa uno, después de un ratito pasa otro. Y pasa el otro y pasa el otro. Es lo malo de vivir en un pueblo. A ver, desafío deslumbrante. Ciudad de los juguetes. Esto va a ser con Toyagumon, ¿verdad? Está claro. Con Monsaimon y Toyagumon y Clearagumon y... Toyagumon negro. ¡Venle! Como ahorita no estamos luchando con alguien que tenga nuestros mismos parámetros. No los estoy bufeando. Zorro joven. Zorro joven. Ostras, voy a luchar contra... Ah, no. Pensé que contra los parientes de mi... Metal. Tengo que tener cuidado porque también se cansan muy rápido aquí. Ya que están haciendo muchas peleas. Agrandame. Bueno, contra un rey. No sabía que aquí había reyes. De hecho, creo que ese no lo había... Peleado nunca. Aventuras definitivas. Aventuras definitivas. ¡Oh! ¿Pero por qué este...? No, no lo sé. Este murió el... El... Torrito. El guard... Garurumon. A ver... ¿Quién falta? Somos... No. No. Ídolos definitivos. Ah, ¿somos nosotros? No. Ay, ya están cansados de él. Angewemon... Y el otro y... Lillimon. ¡Oh! Esperen que no quiero que se enojen conmigo estos. Y que les enfermen. Vamos a descansar un ratito. Yo siempre vengo a descansar con Angemon. Porque me restaura mucho, mucho cansancio. Más que otros lados. Estoy en el coliseo. Tengo que ir. ¿Qué falta? Aprendizaje apasionado Ese yo lo tuve Bueno, de hecho ya saqué el logro de todos De tener a todos los Digimon Así que ya tuve a casi todos Casi, casi a todos El trío de Mame El trío de Mame Las cacas Ah no, Mamemon Metal Mamemon Mamemon normal Y este no me acuerdo como se llama Cyber Mamemon Háganle las R's Fuerza de la tierra Y el otro hace Colmillos de hielo Carra de lobo de hielo Pan, pan, pan Uy, ok, jumpies Son un poquito fastidiosos Pero bueno Un poquito Tácticas mágicas Va a ser contra Wissarmon, ¿verdad? Gatomón Black Wissarmon 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 de hielo Y La cosa esa A ver, a ver El lobo está aquí El lobo está aquí Ostras, ahora sí Pero por qué dos Bueno, el otro resistió No sé por qué dos Garurumón Pero está bien Hay un Garurumón de otro color No estoy seguro Pero supongo que sí Imperio metálico ¿Lo puedo hacer? No Pensé que Metal era Mecánico Mecánico Los Digimon Originales Tampoco puedo Mundo de hielo Genial Pensé en serio Que Metal Garurumón Era tipo Tipo Metal Tipo Tecnológico Pero pues nada Me va a faltar ese Bueno ¿Puedo Evolucionarlo A uno De tipo Metal Pero bueno Después La pandilla De los cinco Ahorita Lo más seguro Es que cuando termine esto Vaya A fusionar A estos dos En Omega Mon Y al otro Pues Lo pondré Como Justimon Para hacer La misión Del otro Por la capa Corredor Corredor Temporal Ah Estos ya También los tuve Arrestar Gramon Y Me acuerdo Cómo se llama Él Pero según Alma de Rock Duro Su descripción De él Es que Omega Mon Le dio Su poder No hacen nada De daño El arrestado De Ramon Es duro Durito El arrestado De Ramon Agüista Si ven que me cae un poco Es por los del agua Chicos Y también está pasando Otros Me dirán ¿Por qué no grabas En otra hora? Pasan desde la mañana Pasan desde como las 7 de la mañana Hasta las 8 de la noche ¿Saben? Ángel avanzado Un tipo de oscuridad No tengo Pero ya lo hice Genial Yukimura Y Rika Yukimura Y Rika Ah Los ángeles Con el caballero Y el ángel Bueno No escape Dale Dale Fuerza a terra ¿A quién le están Haciendo focus A los dos? No Se mataron Al otro Tornado 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 de fuego Wow Este muy duro Va a ser otra vez Es que algunos ataques Parecen la definitiva Pero no son Miren ese ataque Siempre parece la definitiva Adiós Fantastic Veamos Veamos Redigitalización 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 O sea que sea eso Es una Es una lady Lady de bimón Uno de los que yo tengo Pero black Un piomón Un caogamón Y una Y una Y Y una Y se derroten La R Está bien Lo bueno es que no me están faltando muchos Y para terminarlo solamente me faltó el de El imperio del metal ¿Qué arrepentió? No creo que lo derrote Está haciendo focus a su versión Normal No le hizo casi nada Venga ¿Te quedó muñeco mi Metal Garurumon? Dale metal Dios Uy acá También chicos Se enojaron un poquito conmigo Porque los hice Trabajar un poco más No No Redigitalización No sé No lo sé leer La tropa del ogro Son puros Jugamón y eso Ah pues no Supongo que también será del anime ¿Está haciendo su R? Sí, está haciendo su R Tempano malvado No, pero no Dale ya No hago las R Porque si no se va a tardar un poquito más A ver Creo que ya es mejor ir por abajo Doble filo rojo y negro Doble filo rojo y negro Ah pues sí Los Wargrumon Todos se transforman en datos ¿Quién es quién? Estos son Wargrumon Naranja Tres Y un Wargrumon normal Y un Black Wargrumon Tres caballeros Licántropos Licántropos O sea Wargrumon Ya tuve a esos tres Y los tuve sin piedra Porque el ogro lo conseguí con todo con piedra Bueno, menos dos o tres Garras De lobo A los otros no me hicieron eso porque los convertí en datos Es muy bueno La ultimate de tipo agua es muy buena Casi siempre funciona Uy, acá hay Ampis Tipo naturaleza No es ninguno de ustedes, ¿verdad? Naturaleza es tipo planta, ¿verdad? Bueno, ni modo De hecho Omega Mon ¿Qué es? ¿Qué tipo es Omega Mon? No leí a este Pero da igual ¿Me hará R también los reyes? No lo sé Pero dejemos que pegue una vez más Y le hacemos ¿Estamos? Supongo que los reyes no hacen R Porque son Los chiquitos Y los chiquitos Sí tienen R Pero casi nunca la usan Agrandame la secuela De ver Noble Oscuro Upsi Hostias Me metieron en slow Hostias Me va a meter R Asalto nocturno No tengo a nadie De vivir contra ellos Así que no me importa Podría hacer R Y comerme A los otros dos Pero No Les metieron en slow Y eso no me gusta ¿Saben? Ya denle Denle con la R Pero otra vez Otra vez le metió R Slow Metió No me deja No me deja Hacer Darles Indicaciones Qué raro Quería hacer la R Pero no me deja No me va a dejar En los últimos Hacer R Aquí viene BB BB Ah El Ultra Force Bidramon Aquí se me deja Qué raro Bueno Ya valieron Checos Ahí está Ultra Force Bidramon Supongo que el otro Es Bmon No lo vi Y el otro es X Bmon Uy No se murió Rayo de la victoria También lo transformé En Ultra Force Bidramon Pero Pero no lo usé Solamente lo usé Para el logro Sí El otro era Bmon Ahí está Tira Y X Bmon Adiós Ok Tienen Slow Y además Esos ataques Se tardan un montón R Ultra Ultramonos Serán los Nunca me acuerdo Cómo se llaman estos Pero sí El este Que pega A todos Mucho Y el otro Epa Qué va a hacer Va a ser la R Banana de Simio Banana de Simio A ese nunca lo tuve Tuve al Al Supre Al Naranja Pero a este no Porque no tenía piedra Y no me iba a poner A levelear al otro Se tarda un montón Leveleando Se tarda Si no me equivoco Tres días O cuatro Depende de cómo lo vea Por cada evolución Así que Uff Emperador Dragón 2002 Ah Es Así le puse A un título Pero no Este no es El Emperador Dragón El Emperador Dragón Es El que os peleamos La otra vez Estos son duros No Me maldijeron No Me paralizaron Mega muerte Este capullo está en En donde siempre voy a entrenar Que le dieron fuerte ¿Quién paralizaron? Bueno Vamos a quitarle las cosas No sé a quién Pero Haga la R A todos estos Ya los tuve Menos a Al de la armadura A este No me acuerdo ni cómo se llama A ese sí no lo tenía Y no sé cómo Supongo que con Con Demon Subiéndolo De nivel No me digan que este Metal Garurumon Otra vez se quedó De vez en cuando Se quedan ahí Como que cargando Raro Y se ponen a dar vueltas Y después desaparecen Y aparecen Un cosa rara Otra R Simplemente para que ellos No metan R ¿Saben? Porque de seguro Ese dragoncito Iba a meter otra Mega muerte Y el dorado También Pero el dorado Ya se convirtió en datos Dale No ¿Va a darme su R? Este no me ha dado nada De R Ahí va No, qué raro, eh Como ya se va Ahí va Espera, ahí va We are Kayampis Esperen Esperen Que no he visto Están bien Están bien Definitivo Sin importancia ¿Quién es? Ah, ya Los hermanitos Ese tipo Metió la mejora Disparo en ráfaga Eso sí va a doler Por la mejora Más que por otra cosa Justo como eso Pero maten al Conejo ese Perfecto Ahora Metemos a ese la R Para que se vaya A tomar por saco Aunque todas sus evoluciones Y sus pre-evoluciones Son conejos Deberían de haberle llamado Algo así Adiós A ver ¿Quién falta? Alabado Al rey Escarabajo Rey Escarabajo Derribaron a Al chico este Al de la Fuerza Terra Lo mete Mete Tontocito A la R Para que al menos Borremos a dos Bueno Ya borraron a dos Me encanta Cuando los convierten En datos Porque como ven Primero se ponen Muy grandes Y después se ponen Un chiquito Faltan nada más Dos Y el más fuerte Que es este Ya se murió También el otro Es fuerte Y es un ultimate Creo Pero Él es el más fuerte De las evoluciones Esas Le va a hacer su R Figa dinamitador Valió un poco Dale Dale, dale Como resiste No quiero meterle La R De modo Si les ordenan Que ataquen Con la Aunque sea Con sus habilidades Me va a dar Con sus habilidades Normales Les va a meter Un poquito más Un poquito más Se murió Se pegó a Metal Garurumon No sé si lo vieron Pero salió volando Por ahí ¿Están cansados? Vamos a descansar Otra vez Y tal Y de seguro Van a querer comer Yo siempre los llevo Al restaurante Ya sé que no les De hecho Creo que sí Creo que sí Hace que tengan más vida No me hagan mucho caso Pero creo que duran más Si les empiezas a dar Este La comida de ahí De De Del restaurante De Anjembuemon O Del ángel ese También hay una bebida Que te la venden En Donde está El Del Wergarurumon La La ángel Que solamente te venden Uno al día Pero esa también Alarga La vida De los Digimon Diles de Banda de Bestias Oh Esto Está en También la Dimension esa rara También nos los Tomemos Con patatas Pero sí que es cierto Que estos tres Tienen ¿Ven cómo se hacen Tan grandes? Tienen diferentes Ataques Que te pueden marear O estunear O paralizar De hecho Este Leomón Ice Leomón Tiene la definitiva De tipo agua Si no me equivoco Grab Leomón Tiene la definitiva De tipo viento Y Este Tiene la definitiva De tipo lucha El Pancho Leomón Ahí viene Su R Puñetazo Ostentoso De jefe Pero ¿Por qué Siempre Le pegan Le pegan A mi Metal Garurumón ¿Por qué No le pueden Pegar Al otro Que ni siquiera Me acuerdo Cómo se llama ¿Ven? Tiene la definitiva De tipo lucha Adiós Un ratito feo Motores B4 Motores ¿Por qué motores? Por la velocidad Por ser XB Un golpe Un golpe más Se mueren Uh No se murieron Todos Por la defensa Supongo Epa Epa ¿Cómo vas a hacer R? Yo voy a hacer R Impulso de dragón Ah si es cierto También tenemos que hacer La misión De este Del viernes Siempre se me olvida Ah me canceló La R Me da igual Se mueren De vez en cuando Pasa eso Cuando intentas Bloquear Como vieron Si bloqueé Su daño Pero me Quitó la R De otro mundo Definitivo inferior Me cago en todo Tipo Suciedad Dios tío Suciedad Metal Mamemon Lo puedo poner Novato inferior Tío Pues nada Chicos hasta aquí Llegó el video De aquí Me faltó Unos cuantos Como digo Ahorita no voy a hacerlas Porque tendría que matar A estos O a uno de ellos Vamos a fusionarlos Ya que estamos Realmente quería que vieran Las voces Porque son del DLC Y tal tal Que yo los tuve Y me divertí más Con ellos Que ustedes Porque literalmente Estuve escuchándolos Desde que eran bebés Voy a guardar Porque quiero Que el que perdure En la evolución Sea mi Mi metal Garurumon Y que Wargaraymon Se vaya Voy a verte la cara Ahora ¿Cuál de tus compañeros ¿Qué dice? A ver Soy un M- O deberías Verte la cara Ahora mismo Tus compañeros Pueden someterse A la ceremonia ¿Cuál de tus compañeros Será el Que digievolucione? Metalgarurumon ¿Va a evolucionar En omegamon? Está claro Y yo lo podría evolucionar Porque también tengo ahí Una piedra de omegamon Pero Quiero ver si tiene Otra voz Y esas cosas Otras interacciones Fusionando a estos dos Además de que Si es No sé Los huevos de ellos Eran diferentes A los normales A los de los otros Claro Que no tenían voz Omegamon Entrenamiento Genial Bueno Aquí lo vamos a dejar Que me quede en la lela Puedo evolucionar A este Enjutsidmon Que lo voy a evolucionar Por la misión Del otro Del rival De panchaleomon Aquí lo tengo Justidmon Espero que les haya gustado Hasta aquí va a llegar El episodio de hoy Como digo Lo más seguro Es que Lo que falta Del coliseo Lo ponga En el último video Que haga de Digimon Que no creo Que falten muchos Ah no tiene una capa Tiene Tiene Colitas Como lo vi acá Pensé que tenía una capa Pero bueno Tiene una Pañaleta Lo bueno es que guarde Luego buscaré Otro Digimon Que tenga Que tenga una capa Para Ah De jugar Este wey Tiene Da igual Como sea Aquí lo vamos a dejar Espero que les haya gustado Como digo Lo del coliseo Lo pondré En el último video No faltan muchos Faltan como dos o tres Espero que les haya gustado Y hasta otra Tadam